Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de más Slade Spire Ay, nunca estáis contentos, ¿vale? Siempre estáis criticando cualquier pequeño error que cometo en las runs A pesar de que las gano, tío, es increíble Ayer que por qué no pillé el Blizzard, ¿sabes? Herrier, no sé qué, prefieres quitarse un defender que un Blizzard Joder, es que ni lo vi, ¿vale? Estaba tan obcecado en acabar la run Que ni siquiera vi el Blizzard, simplemente, ¿vale? Pero bueno, vamos a jugar bien esta vez, ¿vale? Blindado Silenciosa Blindado, let's go Menos vida máxima, ¿cuánto menos? Lower max HP 75 Es lo normal, ¿no? 75 No sé Tres pociones, una carta, una maldición A cambio de una reliquia rara Nos podemos quitar la maldición aquí A ver Pues entendíamos, élite, hoguera Joder, no hay más élites Hoguera, hoguera Dos hogueras nada más Por aquí tenemos dos, tres, cuatro hogueras, pero ningún élite No me mola Por aquí tenemos dos élites, pero pocas hogueras Joder, que vaya mierda de caminos, tío Dame la reliquia rara O el Dead Branch Ojo, 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 ¿vale? ¿Sabéis lo que significa eso, no? ¿Cuál me ha dado? El de la... Joder, el de la vida, tío Odio esa ¿Sabéis lo que significa, no? Qué asco de... Esta carta es un asco Poción de sangre ¿Qué hacía esto? Ah, me ha curado el 10% a metalizar Voy a ir por aquí y me voy a quitar la maldición ¿Qué me puedo llevar de aquí? ¿Qué me interese? No me interesa ahora mismo nada Así que, fuera maldición A cambio de un Dead Branch Lo cual es maravilloso O sea, cuando tengamos Corrupción Vamos a hacer un combo De la hostia, ¿vale? A ver si podemos conseguir corrupción Strike, strike, metalizar Strike, strike Death Branch Jaggarnaut ¿Le puedo matar? No lo puedo matar Así que... Bueno, nada, me defiendo Tararán Tararán ¿Siempre he tenido 75 de vida? ¿O este personaje tenía 80? No recuerdo Sinceramente, no lo recuerdo Me voy a llevar un Body Slam, tío Me gustaría llevarme un Body Slam E intentar hacer una build de defensa Porque la build de defensa Como todas las defensas Son habilidades Lo voy a intentar Hacemos evento, evento, élite, hoguera Luego tendríamos evento Otra hoguera Otra hoguera Creo que iré por ahí, ¿eh? Si no, al élite Perder la poción de sangre A cambio de una reliquia Perder 52 de oro Perder metalizar Pues nada, la poción de oro Ah, ancient TT Ancient T-set Perdón, no TT No sé por qué he dicho TT Con unas 25 25 más ¿Otra maldición? Nos la podríamos quitar aquí, ¿eh? No, no podría No podría quitarmela ahí Porque el élite no me da el dinero suficiente Al menos que haga élite No, tampoco Porque me van a cobrar 100 Para quitarla Y no quiero el regret Le tengo un asco bestial a esa A esa A esa Maldición Qué mala mano, tío Spot weakness Esto sí me gusta Ah, es una habilidad Es verdad Bueno, pero creo que Hay que jugarla igual, ¿eh? Para intentar rushear el tío Hay que intentar rushearle Oh, vaya hostia Debería jugar otro spot weakness Me la acabo de jugar bastante, ¿vale? Pero igual Ahora Claro, le mato Bien Varya Uppercut, gente Y aquí hay que curarse Me gustaría haber podido mejorar algo Pero ¿Ves? No hubiese podido quitarla Uff, mango, tío Qué cara 300 de oro Iron wave Me gustaría llamar iron wave O desarmar Bueno, si pudiese Ambas sería maravilloso Pero no puedo Iron wave Es que es muy buena Desarmar también Iron wave Igual me vale Conseguirla más adelante Ahora no tanto Creo que me va a ayudar a desarmar El anchor Bueno, el anchor está bastante bien ¡Hala! ¡Deleted! Espérate Bodyslam primero ¡Hala! ¡Escoria! Preción de fuerza Battle trance Es una muy buena carta La verdad De evento ¡Ah! ¡Ah! Podría haber pegado Que tenía el anchor Vale Los buenos errores Herrier Esto quita una carta al azar ¿No? 77 son 14 Vale Me he comido el vulnerable Pero con un poquito de suerte ¿Puedo mitigar eso? Vale Battle trance Uppercut Debería ser uppercut O defender Bodyslam Bueno ¿Ve cómo se iría de daño? Está bien 77-14 Bien Me voy curando poquito a poco Evolucionar Bodyslam Otro Bodyslam Tío Por ahora no 11 de daño Es que no puedo Tío Este tendría 19 de vida No mato ninguno Realmente Me podría ser Bodyslam ¿Sabes? Bueno Strike Y defender Así les quito la armadura A todos ellos Strike Voy a darle pegado al otro Así les quito la armadura Pero bueno Ay no puedo matarle No tenía yo metalizar No me lo puse Oh no me jodas Los putos debilitar estos Tío Como los odio Forever Blake Corrupción Bien Ya tenemos combo ¿Vale? De hecho ¿Debería mejorarla ahora? ¿Qué hace corrupción mejorada? Bajaba el coste Vale Corrupción mejorada Con Death Branch Je Tenemos combo 130 pociones Y aquí realmente Debería mejorar Uppercut Creo yo Uppercut o desarma Bueno Desarmarlo tanto Pero yo creo que Uppercut Para mantenerlo Debilitado Y vulnerable Vale Corrupción Nada Turn infinito Cada vez que agoteamos una carta Robamos otra Defender Aplicar Dos por seis Son doce Que barbaridad Tío Es que Es muy bestia esto Es que esto es demasiado bestia Tío Esto es demasiado bestia Que salvajada Tío Ya no me cabe nada En la mano Es muy heavy Tío Corrupción con Death Branch Es que es muy heavy Y encima tenemos El otro buffo El de Dark Embrace ¿Vale? Cuando agotemos una carta Robamos otra Por lo cual Robamos dos Al agotar una ¿Sabes? ¿No me caen habilidades? Poder El problema es que no me quedan habilidades Creo Creo que las agoté todas Hostia Que putada Las agoté todas He agotado todas las habilidades En el primer turno Tío Bueno Me he tochado bastante Iron Wave Agoté todas las cartas Que no sean de ataque Haz 17 de daño Pam, 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 pam Bien Reckless Madre del señor Death Branch Y corrupción Es muy heavy No sé Me parece tan heavy Impervious Habilidades Esto creo que habrá habilidades Realmente Porque como me salen gratis Uno De energía Cada turno Al principio del combate Baraja dos heridas En tu pila de robo Me podría llevar esto Para que me dé una energía más ¿Vale? Lo de las heridas Bueno Qué remedio A ver Pam, 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 pam Evento, evento Tienda, evento Elite, hoguera Hoguera Elite, hoguera Elite, hoguera Joder Este camino es bueno Vale Corrupción Impervious Defender Clothesline 45 Ni tomo 10 slam Ahora sí que ni tomo 10 slam Desarmar 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 LOL Mira mi energía What the hell Cabezazo Ja Otro cabezazo Hemokinesis Limit break Cliff Madre mía En el primer Qué locura Tío Strange Habilidad Esto que jugará habilidades ¿Vale? Necesito llenarme el mazo de habilidades Necronomicon Al comienzo ¿Cómo? Al final de tu turno Barajas entre una y tres cartas al azar en tu pila de robo Esto es buenísimo Una de tres cartas al azar Vale Perfecto Porque así vamos sacando más habilidades ¿Vale? Para la corrupción Remue una carta Mejora todos los strikes Y defender Sí Vamos a la tienda El Brimstone Esto lo buffaron ¿Vale? En el último parche buffaron Brimstone O el último o el anterior Era un poco caquita ¿Vale? Brimstone te daba Uno de energía Perdón Uno de fuerza a ti Y uno de fuerza al enemigo En cada turno Ahora te da dos de fuerza a ti Y uno de fuerza al enemigo Está muy bien Debería llevarme flex Me gustaría llevarme la fresita Porque aparte de aumentarme la vida en siete Me cura siete ¿Sabes? Pero creo que lo mejor va a ser Llevarnos habilidades Sobre todo dark embrace Dark embrace Y flex Mejorar una carta Da igual Voy a slam Vale, elite Carta de fuerza Carta de ataque Vale, Wirby Uh, no puedo llevarme Wirby Es verdad, cuesta Qué pena, tío La acabo de cagar un poquito Bueno Hacemos así y ya está Dark embrace Pod weakness Vale, metalizar Defender Blood for blood También el gran problema De llenarte mucho el mazo Es que ¿Dónde está corrupción? ¿Sabes? ¿Dónde está corrupción? Ocho Puedo hacer uppercut Más body slam Ah, no puedo atacar Es verdad Tengo la red esa, tío Tengo algo para defenderme Realmente No, pues juego esto Vale, gracias, tío Ha tardado muchísimo en llegar Piero 3 de vida No quiero perder vida ¿Me defiendo de todo? 16 y 10 son 26 Bueno, puedo matar a este, tío Hago Wirwin Ahora sí me defiendo de todo Inmolar Wirwin Hasta luego He perdido mucha vida ahí Ay, el insecto preservado Muy buena, tío Otro flex Aquí voy a curarme Y creo que no meteré más cartas en el mazo Creo que con 22 está muy bien ¿Corrupción? Ahí está Flex Wallcry Una carta en el tope Strange Evolucionar Ruptura Metalizar Metalizar Uppercut Carnage No No, no voy a meter nada Todo defendido Eso es maravilloso True Gift me quitará una al azar Dark Embrace Bueno Spot Weakness Metalizar Havok Armamentos Mejorar Uppercut Madre del Señor Limit Break Esto es una locura, tío Es que es una jodida locura 54 Vale, me mato ya Esta Dije que no iba a meter más cartas Y meto otras Soy gilipollas Pinturas de guerra Me he mejorado dos habilidades ¿Cuáles? Desarma Bien Aquí debería mejorar Dark Embrace Debería mejorar Dark Embrace Creo Battle Trance ¿Qué hace? Robas 4 Eso está muy bien Me voy a mejorar Dark Embrace Que con esto Hacen muy buen combo Con corrupción Corrupción Ah, joder Agota, no Joder, que mala mano, tío Sentinela Battle Trance Battle Trance para robar Va a pegar fuerte Ahora este tío Desarmar Duplicar, vale No puedo matar a ninguno Me voy a pegar a él Esperar que me verga el Wirwin Lo voy a debilitar Vale Barricada No Bad weakness Es que si no me vienen Las cartas Lo puedo pasar mal No puedo matarles, eh Ah, sí, sí puedo Al menos a uno, tío Corrupción A ver si me viene, tío Geren boys Joder, al fin Habilidades Ya que tengo corrupción Wirwin Necesito Wirwin Wirwin Ay, señor Spot weakness Una carta de ataque O de poder No tengo nada Para duplicar Vale, ahora sí 15 de bloqueo Con Strange Si pudiera jugar los Wounds Sería maravilloso Creo yo, eh Puedo ir a por el azaco, ¿no? 37 Está muerto Bien Por cierto, las cartas Como corrupción O cualquiera que te haga Crear cartas Ya no te crean cartas De curación ¿Vale? Ya no te crean cartas De curación Sin red Curarme ¿Otra vez estos tíos? La corrupción de mano Bien, gracias Juvern out Buah, chaval Battle trans Si me viniera El Frozen heart El corazón helado Frozen heart ¿Era? O huevo congelado Como era Y me pusiera Corrupción de mano ¿Vale? Ponérmela siempre de mano Que sea innata Hemos ganado Tengo que tirar ataque Embrace primero Que no sé que estoy haciendo Te lo juro Vale, está muerto Ese está muerto Desarmar ¿Qué barbaridad, tío? ¿Qué barbaridad, tío? No sé, tío Headbot Intimidar Angel No va a llevar nada Corrupción Corrupción Y Battle trans No, vale Ah, eso era primero Antes que battle trans Es verdad Defender Metalizar Body slam Habilidad Exhumar, tío Podemos sacar buen provecho De exhumar Vale, corrupción Defender Defender Strange 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 A ver si me viene Un body slam Voy a mantener La barricada Pre 3 de vida Ganar Vale Shockwave Dos heridas 15 de bloqueo Nah Pues Nah, vale Lo pego con esto Qué pasada Creo que es uno De los combos Más brutos Del juego Y aquí Que debería Mejorarme Sin red Da un poco igual Con corrupción Da un poco igual Poderes Me debería mejorar El metalizar Porque las habilidades Cuestan cero Así que Con corrupción Corrupción de mano Hemos ganado Maravilloso Corrupción Voy a tirar Shockwave No quiero agotar la mano Caja y pierdas HP por una carta Ganas Uno de fuerza Vale Habilidades Double tap Werewind No Green barrier Vale Uppercut Voy a rushar A este tío Impervious Vaya hostia Le voy a dar Vaya hostia Le voy a dar De hecho Ya le mató Uno de vida Le mato ¿No? Está muerto Le mató Le mató El turno Dos Tío No me lo puedo creer Impervious También Cola de lagarto ¿Eh? ¿Me debería llevar Cola de lagarto Para asegurar No morir? Le voy a llevar Cola de lagarto Tío Qué jodida De locura Tío Un momento No estaba grabando El audio ¿Eh? No se está grabando El audio Perdonad ¿Vale? Hostia No se está grabando El audio Tío Mi voz Si Pero el audio No Porque ayer Cambié Unas configuraciones Perdonad ¿Vale? Y no voy a dejar De grabar Esta partida En plan Hostia Se ha agudido El audio Voy a dejar De grabar No Porque está Saliendo Impresionante Lo siento Gente Que no se haya Grabado El audio Ahora si Tenemos evento Evento Hoguera Hoguera Otra hoguera Elite Elite Hoguera Muchos Muchos Elites Y muchas hogueras Y por aquí Menos mal que me he dado cuenta Ahora que el audio Estaba brindando Por su ausencia Tío Eh ya ganas Corrupción Ah Flex Impervious Impervious Uf Casi me agota Body Slam Lolazo Me voy a haber llevado Otro Body Slam Eh Es de energía No No me hace falta Flex Chaway Aquí se habría estado bien El Body Slam El Body Slam Perdón No me sale la palabra Corrupción Vale Ofrenda 17 Muy poco Vale Wow Uno menos Otro menos Podría haber hecho eso primero Pero como soy gilipollas siempre Vale Voy a haber tirado el Thunder Club primero Pero bueno Ya sabéis que soy gilipollas gente Una carta incolora Panache Hostia Panache Chaval Que nos hinchamos a jugar cartas Vale A ver Impervious Flex Pot weakness No Uppercut Strike Jump wave Corrupción En Miami Ahí está Dame más Papito Que se te voy a meter Madre del señor Madre del señor Me falta la barricada Eh Demon form Primera vez que la veo en toda la run Una carta para mejorar Da un poco igual realmente No Tengo que matarlo de un solo golpe Porque si no voy a comer mucho Ah Pero si tengo un montón de Tengo un montón de defensa Que mata Que mata Voy a depanar Exhumar Exhumar Madre del señor Madre del señor Que jodida locura tío Eventitos Dame dos pociones Voy a hacer hoguera Pasando de los élites tío Para que Tal como estoy Para que quiero Combatir más élites ¿Sabes? Tiendita Vale Que podemos llevarnos aquí Flex Imperius Me voy a llevar Imperius Pero tengo muchos ya tío Cada vez que varás En tu pila de descarte Robas seis Perdón Te pones seis de bloqueo Al principio del combate Robas dos cartas adicionales Maravilloso Para buscar la corrupción La poción de Sneko Que le den por el culo La poción de Sneko A ver si te lo digo La gambler Para buscar corrupción Maravilloso Aquí vamos a mejorar Imperius Strange Da igual Voy a mejorar ataque Las habilidades Da igual mejorarlas Hostia puta Esto es lo que está buscando yo Tornado en una botella Corrupción de mano Ya está Hemos ganado Es imposible Es imposible perder Imposible ¿Vale? Absolutamente imposible perder Ay Ay Tenía que haber jugado esto antes Coño De la Qué barbaridad Tornado en una botella Eso es lo que estaba buscando yo Ya está Ya está Evento, evento, evento Nada, que den por culo los eventos Voy a mejorar cualquier cosa ya ¿Sabes? Imperius mismo 40 de bloqueo Corrupción Desarmar Defender, defender Flex Rage Anger Reckless Metalizar Blood for blood Me voy a exhumar ¿Qué puedo levantar de la tumba? Desarmar Por ejemplo Panache Exhumar Algo de robo No tengo nada de robo aquí Bueno, Imperius Le quito cero Así que no sé para qué estoy haciendo tanto esto Buscando poderes y esas cosas Barricada, tío Necesito barricada Si tengo barricada Ya es que Es la fiesta, eh Body slam Vale Perfecto Red Más armadura Ranger Dropkick Ahí estamos El Yuzu Un poquito tarde el Yuzu Súper divertido, eh Jugar corrupción Lol Ya está Pasión de destreza Otra elite La cabeza Ojo, eh Que acordaos que la cabeza recibe más daño Cuantas más cartas juegas Corrupción ¿Vale? Eso es lo primero Battle Trance para robar Panache Defender Defender Imperius Carta poder Ataque poder Podemos duplicar Ah, me habría gustado robar el Body slam, tío Habríamos hecho un montón de daño aquí con body slam Wave Así que simplemente le haré doble uppercut Dark embrace No puedo jugarla ahora Vale Holy armor Mismo Mientras más armadura más daño con body slam Defender Intimidar Ah, esto era primero Coño, dark embrace Me dejo llevar He tirado mal eso Body slam 105 ¿Cuánto le quita? 315 Hasta luego Buuuh Cuanto es un poder Madre de Dios Ay, no debí ponerme la barrera de fuego Pero es que esto ya se me está yendo la cabeza, eh O sea, no controlo muy bien lo que estoy haciendo Os lo juro A ver Me gustaría hacer esto en el primer turno ¿Es posible? Es la pregunta Corrupción Esto es lo primero de todo ¿Vale? Barrera de fuego Impervious No tengo más ataques Perdón, más habilidades Un uppercut Fuera Vale, habilidades Maravilloso Dark embrace Lo primero de todo Pervious Flex Desarmar Agoto no carta El strike Roba 2 Barrier Intimidar Madre del señor Tengo 150 Y 150 Puedo matar a uno Del tiri ¿Vale? Ah, tiene que haber cogido la otra Porque agoto toda la mano Vale, puedo hacer aquí así Así Está muerto, ¿vale? Fuera Ahora agoto todo Robo todo de nuevo Agota todas las cartas De tu mano A ver, espérate Bloodgeon primero Vamos a hacer esto Robamos con Death Branch ¿Habilidades? No me da ni una habilidad Qué pena No voy a poder matarle En el primer turno No me lo creo Tío No tengo más habilidades Qué rabia No me ha venido ni una habilidad ¿En serio? Quería pasarme esto En el primer turno Tío No puedo Un Body Slam Me habría triunfado Un solo Body Slam Joder Qué pena, tío No tengo energía para eso Pues nada Hostia El logro es bloqueado Infinito ¿Qué es eso? ¿Qué logro es ese, gente? ¿Cómo lo miro, coño? No sé Ay, me da mucha rabia No pasarme esto a la primera Tío En el primer turno Creo que te hago un logro Por ello Esto es una locura Esto es una locura Hemos sacada corrupción y death branch Ha sido una auténtica salvajada Tío 1641 de daño He roto mi puto récord Pero por mucho Qué pasada Me ha encantado esta run Ha sido una auténtica locura Tío La run más rota Que hemos jugado nunca Qué fuerte, tío 1641 ¿Cuál era el logro de infinito, gente? A ver Es que no sé cómo verlo Porque abro aquí el... A ver Si puedo abrir el puto Steam, tío Y os digo No, no puedo Bueno, infinito Seguramente se va a jugar muchas cartas En un turno o algo así Ascensión 15 Eventos desfavorables Ojito, eh Ojito Espero que os haya gustado Y siento mucho que no se ha grabado el audio En los primeros 20 minutos Lo siento, ¿vale? Estaba mal configurado Pero luego lo arreglé Espero que os haya gustado Porque a mí me ha encantado esta run Ha sido una puta pasada Y nos vemos en el siguiente Hasta otra